¡GIGANTE! ¡GIGANTE! ¡Como la geografía de nuestra patria! ¡Él es... ¡EL CHINITO! ¡EL ARMA! ¡JUANTICONA! ¡Y LOS ASACIAS DEL PARO! ¡Gracias mamita por escucharme! ¡Por apoyarme! ¡Por ser un ejemplo! Eres el ángel que Dios me ha mandado Y esta dicha hoy quiero compartir Y esta dicha yo quiero compartir ¡Madre! 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 ¡Perdóname! ¡Si un día te hice sufrir! ¡Madre! ¡Madre! ¡Nunca! ¡Yo nunca te fallaré! ¡Mamita! ¡No sabes cuánto le doy gracias a Dios! ¡Por tenerte junto a mí! ¡Eres todo en mi vida! ¡Eres todo en mi vida! ¡Eres la razón de mi existir! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar mamita! ¡Eres la única! ¡Eres la perfecta! ¡Eres la luchadora madre! ¡Madre! ¡Madre aplegada! ¡Pamerta, pujarca, pujarca! ¡Pamerta! ¡Eres ejemplo en toda la humanidad! ¡Mucha nobleza! ¡Tanta humildad! ¡Perfecta obra que Dios la diseño! ¡Perfecta obra que Dios me amas! Madre, madre, perdóname, si un día te hice llorar Madre, madre, nunca, yo nunca te fallaré Cariño de madre, nunca se compara, hasta Dios tuvo Una linda madre, demos gracias a él Por aún tenerla, porque perderla sería lamentable Cariño de madre, nunca se compara, hasta Dios tuvo Una linda madre, demos gracias a él Por aún tenerla, porque perderla sería lamentable Mueve tu po, mueve tu po, mueve tu po, llena cintura cadera Y que baila la gente bonita, de maquinaria, sacrifica Este bajo electrónico, el win-back Sí, bailando, zapateando, así, así Zapateando, bailando, así, así Bailando, zapateando, así, así Que rinco, como te gusta General Paneja de Armesa Carvajal Y siempre con estudio Alfredo Corotado Juliaca Parú Agroventerinaria En la casa del productor Que baile, que goce, que goce, que baile Suavecito Este pasito Este pasito se baila, así Este pasito se goza, así Este pasito se baila, así Oye, mamachita Mueve esa colita Así 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 Así